Si das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5000 likes, tendrás su corazón Yo no lo hice, y no tengo su corazón Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio de Pixelmon Diamante Y hoy estamos aquí, con Appy, con Nicky, con Tito ¿Cómo estáis compañeros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy chicos vamos a hacer cositas muy épicas De hecho, estoy ya bastante chetadillo O sea, yo ya creo que puedo ganar en combate casi a cualquiera Menos a Appy Tienes dos serneas, capullo ¿Quién tiene un equipo Pokémon menos chetao? Tito, te reto a un combate ¿Tito? Voy al PC ¿Qué tienes de Pokémon chetaos? Ostras, que son sus serneas, entonces paso de Tito, eh A lo mejor debería pasar de él, ¿o no? No, pero ¿qué serneas? O sea que hay uno mío, uno de Appy, uno de Tito Ah, vale, como veo que le están siguiendo a él Madre mía, tío, esto está demasiado descompensado Colega, nos va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Chicos Venga, estoy preparado, eh compañero Ostras Ese Pokémon me cae mal No sé por qué, pero lo estoy haciendo Ya no estoy preparado Vale, tres Dos Bueno, si me lo tiras al Pokémon Mejor Ahí, ahí, ahí estamos Ahí estamos, compañero Vale, a ver Eh, no sé qué No sé cómo empezar, colega, eh No sé ni cómo empezar Por el principio O así Así no ha empezado tampoco tan mal El típico chiste Ah, ya no tienes ho-ho Dijo Papá Noel Ojo Era el más fácil de todos ¿Seguro? Era el más fácil ¡Hoy va! ¿Qué dices? Mewtwo me ha evolucionado, tío Y además ¿Cómo era el ataque ese? No lo sé ¿Future Sight? No ¡Oh! ¡Future Sight! ¡Bueno! Toma Future Sight Que te lo reviento Bueno Hasta luego Ahí va Ahí va Ahí va Vamos, que tiene puto Sight ¡Hupa, haz lo tuyo! ¡No! ¡Hupa! ¿Por qué me haces esto? No sé cómo ganarte ahora este bicho, eh Ese bicho está demasiado chetado ¿Tú sabes el bicho de hip hip? ¡Hupa! ¡Hip hip! ¡Velocidad extrema! Toma ya ¡Ostras! La velocidad extrema está mucho Vale A ver, a ver, a ver Que me lanza a serneas Ya empezamos con los Pokémon más asquerosos Que existen ¡En la tierra, tío! Odio a los Hupa, chicos O sea, a los Hupas A los serneas En mi equipo os los quiero Pero contra ellos Los odio mucho Tierra Viva Pues que ni por esas, tío Venga ya, tío Es que es imposible Es imposible hacerle algo A un serneas nivel 100, colega Vale Le voy a tirar un llamarada Venga ya Sí, sí, sí Llama cuando llegues ¡Tírasela, tírasela! Ah, ya empezamos mal Vale, Vendaval ¡Ojo! A la pa' fuera, compañero Eso ha tenido que doler un poquito ¡Ostras, Diancy! ¿Diancy qué tipo es? Es tipo... Es tipo Ada, creo ¿Tipo Ada? Tipo hostia Pero tipo hostia de las lindas, tío Madre mía Madre mía, compañero ¡Eh! Me arregla Estoy muerto, tío Esto ya está más que pedido, colega Esto está... Jack, no está ¡Ah, qué chico chiste de ya! Que se supone que va a hacer gracia Pero hace gracia En vez de ya lo hace luego, ¿no? Vale Nada, tío Ya estoy reventado, tío De verdad ¡Alzaria! ¡El Pokémon alto! ¿Cómo? ¿El Pokémon favorito de Nick? ¡Ah, no! El Pokémon favorito de Nick Exactamente ¡Vale! Pues esto ha sido un completo fracaso de combate, ¿eh? De verdad Pero no ha quedado tan mal No ha quedado tan mal Dime, sí Te veo, ¿por? Pues en verdad estoy dando la vuelta ¡Qué tonto que es, tío! Vale, chicos Vamos a ir hacia la zona Más o menos de aquí, ¿vale? Porque quería hacer algunas cositas Me suena que por aquí había algún gimnasio Y de hecho, Nick, tío, en verdad Tu casa es tremendamente horrible, colega O sea, no he visto casa ¡Pero es un homenaje a España! ¡Mala maldita! ¡Sí, por eso está arriba! ¡Ojo! Intercambio ¿What? 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 ¿Por qué me he recibido? ¡¿What?! 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 ¡¿Ya no es el único, amigo?! ¡¿What the fuck?! ¡¿What the fuck?! ¡¿What the fuck?! ¡¿Pero quítate del medio?! ¡¿What the fuck?! ¡¿Tío?! ¡¿Ya no eres el único, amigo?! ¡¿What the fuck?! ¡¿Me ha cambiado Mewtwo por Mewtwo?! ¡¿En verdad me gustaba más Mewtwo?! ¡¿Pero es un Mewtwo Shiny, tío?! ¡¿El mío va la más?! ¡Mira, Dagar, Dagar, Dagar! A ver, a ver, a ver Vale, vale Nick, ¿tienes alguna piedra de Mega Evolucionar Mewtwo? Porque yo no tengo ni una, tío A ver, tengo una ¡Ostras! Pues me la dejas Porfis Quiero probarlo Porfis ¿Y dónde está? No la tengo yo, eh Tito, Api Yo acabo de llegar Vale, pues dame la otra buena, tío Dame la otra, tío What the fuck, no la tengo Vale Que no la estoy pillando ¡Está borrando todas las Mega... ¡Putas piedras! ¡Deja de comértelas! ¿Pero cómo... cómo... cómo se borran, tío? What the fuck Y ya no tenemos Mega Evolución, tío ¿Y ahora cómo se Mega Evoluciona esto, colega? Tienes clickbait, cabrón Ya no tengo clickbait Ya me quedé sin clickbait, tío ¿Cómo me ha evolucionado eso? ¿Que desaparecen las cosas, tío? Yo por el módico precio te las dejo Venga, déjamelas, compañero Por el módico precio devolverte... De devolverte tus Pokémon ¿Te parece correcto? No, eso ya has perdido el reto en el canal de Api Me los tienes que devolver Porras, 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 porras Por una ma... Tito, por dos Master Balls Me lo dejas No, Master Balls eso... A ver, a ver Son dos Master Balls, ¿eh? Tito, que son dos Master Balls, colega ¡No puedo escapar! ¡Hoy va, yo tampoco! ¡Hoy va! Chicos Estamos tan cerquita que me encanta Ayuda, vale, ya estoy aquí Vale, Tito, venga, porfas, porfas Oye, es que es verdad ¿Por qué narices se han eliminado? No, no lo entiendo, tío O sea, estaban ahí en el suelo Colega No lo entiendo ¿Por qué eres torpe, tío? ¡No! Es que no tiene sentido Se han borrado del suelo Aquí en la mano Por Dios Que no se borre El único precio De que me cambies tú, Mewtwo Shiny Contra mi Mewtwo Entonces, ¿yo qué gano? Pues nada ¡Me la deja! O sea, no me la regala ¡Me la deja, ¿sabes? No me interesa Que mi Mewtwo ya va con su... Con su piedra No me interesa No me interesa, colega No me interesa Te estoy ofreciendo Master Balls, tío Toma ya ¿A que la borra? Se ha borrado ¡Dagar! Te juro que me están desapareciendo en el inventario ¿Dagar, estás haciendo esto? Te juro que me están desapareciendo en el inventario Sí, ¿y eso? ¡Ah! 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 ¡Adiós, Nick! ¿Y eso a dónde la ha mandado? Y eso... ¿Y eso a dónde la ha mandado, tío? ¡Hala, estoy en el Leder! No, a ver ¿Tiene sentido que estés ahí? A ver, ¿puedes volver, tío? Oye, de verdad, ¿por qué no dices no tengo Los malditos estos? Tío, voy a probar si Reiniciando el Minecraft esto funciona o algo Vale, chicos, ya he conseguido Por así decirlo, que me aparezcan El inventario, ya se le ha puesto al Mewtwo Shiny, y chicos, vamos a ver La primera mega evolución Shiny Además, con un Mewtwo Ultra épico, así que chicos, ¿quién se atreve? Colega, si hombre estás tú, que soy tan tonto A ver, entra tu, Nick Entra ahí, si no hay nada, mira Y falla, ¿vale? Venga, intenta salir Se ha quedado ahí para siempre Bueno, hasta luego En fin, chicos, ¿quién se atreve A echar un combate contra mi colega? ¿Te atreves en serio? Vale, vale, lo mal es que no tengo ni un caramelo Raro y mi Mewtwo es solo nivel 80, pero bueno No está mal, no está mal Contraapi, vamos, 3, 2, 1 Pero no me saques un nivel 100 de primeras Que quiero probar este, que si no me lo revientas De primeras, a ver, vale, ya está Lanzado, ahí lo tienes Vale, ahí lo está lanzado Vale, pero se me ha lanzado nivel 100 Capullo Esa es la gracia, tío Típico chiste Pues te voy a reventar igualmente Porque soy Mewtwo Shiny Mega ¿Qué decepción se va a llevar? ¿Por qué? Hoy va Primero ese enano como yo Y segundo, mira qué hostia Pero estaría bien que hiciese daño o algo, eh Por eso lo regalé, amigo Ah, no, en verdad lo cambié por un Sernea Vaya truño de Pokémon Te voy a hackear Vaya truño de Pokémon Pero que Sernea da mucho bajo Vaya truño de Pokémon Es que mata a todos de una, tío Yo sigo sin entender a Serneas Bueno, a ver Que Sernea es nivel 100 Que me saca por lo menos En algunos me saca 20 niveles Y en los otros me saca 7 o así Entonces revienta Es que no se puede matar Ahora sí Y ahora me sacará Ala, el otro Venga, hombre, ya Esto no se puede, tío Esto ya está perdidísimo, colega Este combate está más perdido Que mi vida, compañero Que tú en la vida Vamos, vamos, vamos Ojo, a ver qué le hago a este bicho, tío Es que es Arceus, tío Es el dios de los Pokémon legendarios, tío A ver, vas a lanzarle Precio a Extrema Ojo Vale, amigo Bueno Ojo Buena colega Vale, ojo 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 Está buena, eh Ojo no, ojo Ojo Adiós No puede ser Es que qué asco A ver, me quedaban Uno, dos, tres, cuatro Me he sacado Un 100 contra un 80 En un principio, loco ¿Cómo pretendes que haga algo contra eso, tío? En verdad Qué asco de Mewtwo, tío No me gusta No me gusta nada este Mewtwo No me gusta Venga, contra ti Voy a perder Voy a perder, tío Voy a perder Como pierda ya Yo solo tengo un nivel 100, eh ¿Sí? Es que Qué asco de Mewtwo, tío Es que de verdad No es bueno este Mewtwo, tío No vale para nada Tú tienes FutureSide Otro como tu papi No hay Yo no tengo Es que también mi Mewtwo Cabe decir que no tiene Ni un solo ataque bueno Madre mía, Nick Que te vas para abajo, compañero Oye, que no veo A ver A ver Ojo No ataca Ah, claro Que le he tirado Premonición Tío, que me va a matar Que me va a matar Es que no hago nada, tío O sea, realmente No hago nada de daño, tío Nada Nada, nada, nada Es que Es que Premonición Me tendría que hacer daño, tonto En teoría sí que te ha hecho un poco Pero no mucho A ver Vamos a ver si te mato Por lo menos con Arceus, tío Es que De verdad Contra Mewtwo no se puede, tío Es que es un Pokémon Inmortal Macho Es que no se puede, colega Que encima tu Mewtwo ¿Qué es? ¿Mewtwo E? ¿O qué es, tío? No sé ni lo que es, Julio Pero mira esto Vale, vale, vale What the fuck Se está buggeando Porque Nick está como ultra bajo Vale, vas a lanzarle Esto Me están poniendo súper abajo Ah, porque eres muy bajito A ver Vamos a lanzarle un bozarrón Uf, chaval Ojo Otro bozarrón ¡Uaf! ¡Sí, sí! No Me ha dado un golpe cítrico ¿Qué te utilizo yo contra ti ahora, tío? No sé qué hacer, tío Vamos, Jack Haz lo tuyo Jack Tú sabes qué hacer, Jack Uy, va No sabe qué hacer, Jack Jack, no sabe qué hacer, compadre ¡No! Sí que supo qué hacer, pinche Jack ¿Por qué hiciste eso? Vale, a ver Tío, ¿qué hago contra ese bicho? Contra un tipo hada No, tío ¿Cómo odio al tipo hada, macho? ¿Cómo odio al maldito tipo hada? Es que encima me evitan los ataques Me lo evitas todo, tío O sea Son Pokémon que son inmortales, tío De verdad En esta temporada Yo no sé qué pasa, tío Pero tengo Pokémon que son cero efectivos Contra los demás, tío Pero cero O sea, literalmente cero, colega A ver, vamos a lanzarle con el Azumarill Mmm... Ala, a ver si con... Ah, claro, que este es tipo agua, tío Mierda Su Pokémon es tipo agua ¡Es que no lo veo, tío! No sé ni qué Pokémon es, Julio ¡Qué sabe que me está mandando hasta la lava! Vale, a ver Escaldar Vamos, por favor Haz lo tuyo Uf, chaval, estoy muerto A mí me voy a ganar antes de que... Encima va a ganar Porque yo no sé ni qué Pokémon tiene, tío Él puede ver los nombres, al menos No puede ser No puede ser Ya es que le tengo motes Claro, por eso Veganas, ahí ¿Vale? ¿Te estás moliendo en serio? Ojo, chaval Félix, no Félix, no Félix, no hagas lo tuyo Ah, bien hecho, Altaria Ah, bien hecho, Altaria Altaria lo está haciendo bien, compañero ¡Hala, hasta luego! ¡Venga! Ojo que todavía le gano al Nick, ¿eh? Estoy un poco tocado Pero podría llegar a incluso ganarle ¡Ojo! No, no te gano Sí No te gano ni de fly, tío Me de fly Me ganas, me ganas, ¿eh? ¿Estás seguro? Niveles más altos que los míos Sí, sí Y encima tiene similar Contra a mi Blight, si querés Uy, 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 uy Claro que a mi Blight, si querés Te haga un pájarosado Uy, 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 uy ¡Uy, uy, uy! Estoy muy jodido Vamos, que te gano Por fin ganaré un maldito combate Aquí, tío Ni que haces... ¡Me gana, me gana! ¡Por fin! Gano un maldito combate 80 años sin ganar nada En fin, chicos Espero que os haya gustado el video de hoy, si os ha gustado el video de hoy, si os ha gustado el like, comentáis, se agradece muchísimo Tendréis el canal de todos mis amigos abajo en la descripción Y lo he dicho chicos, nos vemos En el próximo video, adiós chicos ¡Chao!